El presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y coblumista de la revista Petróleo y Energía, buenos días a quien nos ven y nos escuchan, buenos días a los compañeros. Qué gusto verle y saber que está bien. Usted como yo y miles de personas hemos ganado la batalla al COVID-19, pero por desgracia muchos han perdido a sus seres queridos, como es mi caso, que perdí a mi padre el pasado 21 de enero y perdió esta batalla. Pero es bueno saber que tenemos un presidente fuerte y de espíritu por el bien de nuestra nación. Antes de mis preguntas, presidente, quiero iniciar con una denuncia de proveedores y contratistas de Pemex, de transformación industrial, que se quejan del área de finanzas de petróleos mexicanos, que se ha convertido dicha área en un mercado negro, pues piden moche que llegue hasta el 20 por ciento. Y como ya no pueden subir estos proveedores sus facturas a la red, la mitad del personal de Pemex de finanzas trabaja para favorecer a unos cuantos con pagos y créditos. Estos empresarios piden piso parejo y a ver si puede poner orden. Señor presidente, ¿se hará mi denuncia? Sólo sí decir dos cosas. Primero, pues que te abrazo, te apoyo en lo que has padecido, sobre todo por la muerte, por el fallecimiento de tu papá. Y en efecto, es muy triste lo que está sucediendo por la pandemia, porque muchos no pudieron salir adelante, no pudieron seguir con nosotros, se nos adelantaron. Y también decir que muchos sí pudimos salir y eso es lo que deseamos, que cada vez haya menos fallecimientos y que podamos resolver el problema. Yo estoy optimista porque ya vamos a tener acceso a la vacuna y eso nos va a proteger. También, recientemente, empiezan a bajar los casos de contagio, pero todavía tenemos la pandemia. Entonces, repito, abrazarte. ¿Cómo lo hago a todos los que han padecido, han sufrido por la pérdida de sus seres queridos? Y vamos a seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Lo otro que quería comentarte es lo de tu denuncia sobre Pemex. Entonces, quiero que el director de Pemex tome nota y que se atienda, porque una de las cosas que no podemos permitir es la corrupción en el gobierno y no permitir para nada la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque no sólo es una ilegalidad, no sólo es un abuso, un latrocinio, es también un acto de traición a la patria, porque si se continúa con la corrupción en Pemex, se ayuda a los que quieren desaparecer Pemex, a los que quieren privatizar el petróleo, a los que quieren quitarle al pueblo de México sus bienes. Entonces, es un acto de traición. Entonces, cualquier denuncia de corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno, tiene que ser investigada y que se ventile, que se sepa, porque estamos viviendo un proceso de transición.